Hemos cumplido las 24 horas y pedirle a Dios, 24 horas más, mañana a esta hora. Eso me lo enseñaron una institución que tiene fuerza, los Alcohólicos Anónimos, que como no pueden establecerse, cambiar de, dejar de beber para toda una vida, se la han planteado por 24 horas, y eso yo le estoy sacando ventaja, porque esto va a pasar, pero nos falta un tiempecito, y vamos a dividirlo cada 24 horas. Los resultados del coronavirus, escuché en la Z algo que representa una suerte, y es que de 2.200 y pico, esta mañana, las 9, de personas que se habían hecho la prueba, habían salido negativo, 2.200 y pico. O sea que, esto va a pasar, esto pasará. Ahora, preparémonos, que la humanidad va a tener oportunidad de dar un giro, de dar un cambio extraordinario, pero para eso tenemos que estar preparados, para que no pasara en vano esa oportunidad histórica de nosotros aprovechar estas circunstancias para que la humanidad dé un giro, dé un cambio. como toda la tarde, aquí tengo lo que hace posible, la lubricación para mantener este programa, que es con mi agua maría. y los ejercicios, que ya lo hice, los 40 minutos, el desayuno de fruta, y respetar todas las medidas que se han establecido, de la mascarilla, los guantes, la distancia, y hasta ahora los resultados han sido excelentes. Anoche, hicimos una propuesta que hoy, varias personas me han secundado, y le haría un llamado al programa que coordina en la mañana de mañana amado José Rosa y los demás Cucho y esa bella Carolina y también mi amigo el del aguacate. Me gustaría escucharlo a ellos también sobre esta propuesta de que los edificios de MUNED lo que hay un conflicto por una mala organización y hasta de mala fe de los sueños que se han endeudado con personas sanas, con personas que tienen tradiciones de más de 50 años. Colocar su ahorro ahí y prácticamente hasta ahora han sido estafados. propongo de que el gobierno por decreto ocupe todos los locales de MUNED, lo que están en la calle Colón, la Santa Ana, la Ingeniero, la Papi Olivier llegando hasta la factoría que está cerca del río, todo ocuparlo para convertirlo en un hospital. Más ahora que hay una compañía que está haciendo una propuesta de que se haga un hospital en 45 días, esa propuesta sabe un amigo mío que se la hicieron a él con el objetivo de que él buscara espacio para la gente dormir. O sea, con esos fines, el mío se que elito que tiene locales para que la gente pueda quedarse a dormir, le bajaron la propuesta. Y ahí está el local, ahí está el sitio. Es un decreto, es una determinación con la propuesta de que ese dinero está más garantizado porque el Estado se compromete a regresarle a los estafados este dinero. Y nos vamos a sentir orgullosos de que vamos a tener un hospital de urgencia que según los técnicos que estuve hablando con el caso del técnico Roberto Peralta, él dice que sí, que es posible en 45 días con el sistema de los hierros de formar columna que se puede habilitar este local de León Moné y convertirlo en un hospital de prevención según va la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Así que yo espero que los afectados que estén viendo este programa llamen y que no se les quite la motivación bajo el alegato de que hay una situación legal, que hay una situación de este tipo. Lo importante es que los locales están ahí. Esa es la parte material y real. y sé que a través de este decreto se podría hacer uso de estos locales para convertirlo en el hospital de emergencia de 45 días porque como conozco el espacio porque soy de esa zona, eso es tan grande como el hospital y quizás más grande que el hospital de San Francisco de Macoré. de San Francisco